Venga, la jornadita cargadita o que? No, yo me voy a tomar, es que se lleva tu coche, que se lleva tu, escúchame, que se lleva un puto coche No, 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 esto es gravísimo, se acaba de llevar un puto coche policial No, 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 esto es gravísimo Señor agente Dígame Muy rápido, el ayuntamiento